¡Bonitas! 50, 60, 70, 80, 90 o 100, no importa, no hay más caras de ellos que cumplan. ¡Gracias! 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 Ah, esta pues bien perra, Nancy, ah cómo se... ¡Me presume así! ¡Ninos que pongas todos los his esclavrones! ¡Ay, ay, ay! ¡Iiiiii! ¡Iiiiii! ¡Ay, ay! ¡Ay, está bien, güey! ¡Mala! ¡Eres bien, mala, güey! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Ay, Dios! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Día en que tú naciste, nacieron todas las flores! ¡Ah! ¡Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores! ¡Y en amaneciendo, ya la luz del diablo dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Muchas felicidades! ¡Ay, Popó! Bueno, ¿por qué apagan la luz, güey? ¡Eres bien, solecito para entrar por tu ventana! ¡Pola tú, tu puto flash ahí! ¡Ya! ¡Tu flash! ¡Tu flash, ponlo ahí! ¡Mira que ya son cómodo en el día acostadito en la cama! ¡Pola tú, tu flash! ¡Ya! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pola con ellos! ¡Con ellos! ¡Allá con ellos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ven a veces San Pedro! Y harán de saludar Con la música del cielo Se viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio ¡Hola! ¡Levantate! Es que era bueno ¡A la luz, papá! ¡Los gemelos, los gemelos! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Qué le soplen! ¡Qué le soplen! ¡Bravo! ¡Qué le muerdan! ¡Qué le muerdan! ¡Qué le muerdan! ¡Súplele, súplele! ¡Te voy a volver a aprender! ¡Sí! ¡A ti me gustó! ¡Ay, si lo contamos aquí! ¡Pues en el canal! ¿Por qué puedes ganar? ¡Ya! ¡Por qué! ¡Esa es la chiquita, eh! ¡No, no! ¡Si no, no! ¡Está chiquita! ¡Déjalos! ¡Déjalos, ellos! ¡Nos dos! ¡Nadie nos va a venir! ¡Nadie, mi amor! ¡Esa pichones y con su... ¡Ay, sí! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Santaquó! ¡Santaquó! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Adiós.